Hola, ¿cómo las chicas del Centro de Comentarios de la Universidad de Ciencias? ¿Cómo se puede hablar? Hemos... nos han mostrado videos de los seres humanos que han usado muchos plásticos que con los animales que hay con otras útiles animales que van a ir queriendo. Cada vez que nosotros tiramos un plástico, un papel o cualquier cosa, material, un plástico o basura que tiramos por fuera. Los comen otros animales y los animales hacen que van a ir queriendo. Y que con el que están queriendo de agositar a la gente y cuando tienen algo para tirar, que lo tienen y lo necesitan en los tachos de basura o en los tachanos que tienen, para no perjudicar en el ambiente ni en los animales que están en peligro de infección. No sé cómo se llama. También. También. También que recapaciten sobre los seres de las redes de los baños que van hacia los lagos, aguas o mares, que donde el material está mirado, sale a flote. Y que otros animales lo comen y que también le hacen mal. Y que se van mirando muy lentamente. Y eso fue muy bien. Y eso es lo que no queremos hacer. No queremos que suceda. Por eso queremos que recapaciten cada persona. Que estén escuchando esto, mirando esto. Que ni siquiera tienen esas cosas a los mares o ríos o la verdad. Para poder que los animales sobrevivan un poquito más y que sigan reproduciendo cada vez más. ¿Este nombre? ¿Este nombre? ¡Ahí no! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!